No es un paro político, es un paro... Recontra político. Acá, uniéndonos todas con una sola sensación. Pero ellas no lo sienten, político. Pero Pamela, señora dice que... Yo me remarqué las palabras que utilizaron las maestras antes de cortar el movimiento. Y dijo... Por supuesto, hay que investigarla. Nadie está diciendo que no se investigue. Todo el mundo tiene derecho a que haya un juicio y se declare inocente o culpable. No se sabe si son inocentes. No se sabe, pero si llegan a ser inocentes las chicas, porque convengamos algo. Tres docentes, mancomunadamente, van a tener tanta perversidad. Nosotras trabajamos en equipo. En los jardines maternales trabajamos de a tres docentes en la sala. Puede haber una que sea perversa, pero las otras dos son cómplices. Nosotras sabemos lo que está haciendo nuestra compañera. De hecho, muchas veces hemos visto cosas que no estaban de acuerdo y hemos ido a la dirección y decimos... No, esto así no. Si son inocentes, que estén dentro de un año, dos años, acá mismo, ustedes... Sí, vamos a estar. ...hacemos el acto. Perfecto. Nosotros convocamos a un... Igual las personas no tienen... No conocemos los nombres, no conocemos sus rostros. ¿Qué pensás de todo lo que está pasando? Ya seguramente tenés años en esto. Que me parece una tremenda injusticia y nosotras nos sentimos muy desprotegidas. Como docentes de años, trabajamos delante de una pecera. Todo el mundo nos ve. Son muchos años. ¿Cuántos años tenés vos? 53. No, de... De docencia. De docencia, más de 18 años de docencia. A ver, Pamela, ¿tu nombre es? Laura. Hola, Laura. Hola, Laura. Bueno, yo agradecerte que podamos charlar. Sí. Y agradecerte, digo, esta vocación, tantos años al servicio, ¿no? De la educación. Exacto. ¿Por qué, y acá te voy a usar como si fueras mi maestra, ¿no? Y por qué llegamos a no poder escucharnos, a no poder dialogar, si creo que estamos todos del mismo lado. Eso es lo que nos preguntamos, porque nosotras también somos madres, somos hijas, tenemos nietos y creo que todas nos merecemos un respeto, ¿no? Y la base es eso, el respeto. ¿Y por qué se sienten atacadas? Porque yo te lo digo de corazón, hicimos, cubrimos la noticia la semana pasada en representación, primero porque era información, porque había una denuncia oficial, judicial, realizada, y pusimos el micrófono tanto al jardín como a los padres, y contamos esta investigación que se abrió. Nunca se nombraron a las docentes, nunca se mostraron sus rostros. No se hizo, yo me anoté una palabra, ustedes se sienten, sienten cierta persecución y cosas que se inventan, pero en realidad hay una causa judicial que está siendo investigada. Totalmente, pero también lo que no se dice es el atropello que sufre el docente. Y la exposición, cuando sabemos que en la educación pública somos peceras, porque trabajamos a puertas abiertas, donde cada docente es un don de Dios que nos brindamos y trabajamos con todo el corazón, porque aparte, yo trabajo en un maternal, pero tengo personas y conocí de acá, saquemos distritos, saquemos jurisdicciones, todas ponemos el corazón para trabajar. Eso no tengo dudas. Ahora Laura, la incorporo también a esta señora, la incorpora, déjenme hablar también, a esta señora que es directora de un colegio, ¿no? Yo estoy jubilada, directora del Jardín de Infantes del Instituto Bernasconi. ¿Y qué me querías comentar? Y yo te quiero comentar que a nosotras también nos pasó esto, pero el tema es que hay que investigar a las familias también. Por supuesto. Porque todo pasa después de una denuncia intrafamiliar, de violencia intrafamiliar, y siempre recaen las maestras. Y en esta escuela, que está mencionada ahora, trabajé muchos años, las salas son vidriadas. Es una cosa que, vos decís, no puede ser. Usted también le decía que estaban tapeadas las ventanas. No, no, no. Que estaban cerradas, claro. Decían que estaban tapadas con diarios. La sala de cinco, que es la... No, están con cortinas las de la calle porque la gente se vivía asomando. Yo era maestra de la sala de cinco que da la calle. Las ventanas de la calle sí estaban tapadas, pero no las que tiene toda una pared de vidrio. La sala que le sigue tiene dos paredes de vidrio. Tendrán algún dibujo, pero no están tapadas. Perdón, 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 perdón. ¿Podemos preguntarle? Perdón. No deberán tener que esperar a que determine la justicia. Le cuento porque yo, digo, todos confiamos cuando dejamos a nuestros hijos en los maestros. Ya sea de jardín inicial o de primaria. Pero, por ejemplo, hace un tiempito atrás, no hace mucho, hubo una marcha también y hubo paro en las escuelas de La Plata por un juicio que se le estaba haciendo a un profesor de música. Que después terminó siendo condenado a 35 años de prisión cuando la justicia terminó llevando el caso a juicio. Yo no estoy diciendo que esto vaya a ser exactamente igual. Quizás las maestras son absolutamente inocentes. Por eso hablamos de presunto. Pero la defensa férrea sobre esas maestras, esa defensa corporativa es lo que a veces uno dice, che, ¿por qué no esperan a que la justicia avance en los dos costados? En las familias y en los maestros. Laura, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, no, Laura, señora. Laura, está bien, pero ¿por qué los medios después, y no estoy en contra de los medios de ninguna manera, ¿por qué después cuando es sobreseída no aparece, no hacemos una marcha y vienen todos... Bueno, pero hagamos una cosa. Seguro que sí. Esperemos. Ojalá que sean sobreseídas porque esto significaría que no quedan chicos marcados de por vida por un abuso sexual. Pero ustedes van muy apuradas porque ya lo dan como por hecho y lo que tendríamos que hacer es permitir que la justicia investigue porque así como hay padres y familias y senos familiares abusadores, también hemos visto cosas en establecimientos educativos, señora, y no es tan terrible que la justicia investigue. Está bien, yo no digo que no, claro que la justicia investigue, pero cuando se llegue a un resultado, que se comunique también. Claro. Yo le doy mi palabra, señora. Porque tocamos este tema desde el comienzo, le doy mi palabra que lo vamos a seguir cubriendo. Ah, espérame. Sí. Sí.